En el año 1974, el Guernica sufrió el peor ataque de su historia. Un artista del graffiti, Tony Safrazzi, escribió con Spray sobre el Guernica la frase Matad todas las mentiras. Pero la capa de barniz salvó el cuadro. La acción de Safrazzi fue una protesta por la guerra de Vietnam. Nixon acababa de indultar al teniente William Calley, el oficial que seis años antes había ordenado la matanza de Mai Lai, la aldea vietnamita donde los soldados norteamericanos asesinaron a sangre fría a 500 civiles, ancianos, mujeres y niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!